¿Sabías que los científicos nunca habían descubierto un objeto que viniera de fuera de nuestro sistema solar? En realidad, eso ni siquiera es posible. Al menos, no si es un objeto natural. Trozos de asteroides de roca, cometas o incluso planetas enanos no pueden simplemente atravesar el espacio de acuerdo con las leyes de la gravedad. Están unidos a los campos gravitacionales de las estrellas, los planetas y los sistemas estelares. Al menos, eso es lo que los investigadores pensaron hasta el momento en que Oumuamua apareció en las pantallas de radar. Este extraño visitante de otro mundo representa un gran misterio para la ciencia, y eso es lo que estamos echando un vistazo más de cerca en este video. Pero en primer lugar, ¿nos gustaría solicitar tu contribución a nuestro canal? Déjanos un comentario después del video. Los comentarios de nuestros suscriptores tendrán un corazón a partir de ahora. También fijaremos tu importante contribución en la parte superior para que todos la vean. Asegúrate de estar suscrito, da like al video y menciona ambas cosas al principio de tu comentario. Ya apreciamos tu participación activa y ahora comenzamos con el objeto más extraño, y quizás más peligroso, que la NASA haya descubierto en el espacio. Oumuamua, ¿Scouts de un mundo extraño? Los astrónomos se sorprendieron cuando un objeto no identificado apareció en las pantallas de radar el 19 de octubre de 2017, justo cuando estaba a punto de volar más allá de nuestro planeta. Los datos recopilados sobre el objeto asombraron aún más. El visitante, claramente desde fuera del sistema, tenía la forma de un cigarro vertical. Dado que la parte fue descubierta por un telescopio en Hawái, el bicho raro también obtuvo rápidamente un verdadero nombre hawaiano. Oumuamua significa el explorador. Y es justo así como se comportó este objeto. La parte penetró con una velocidad increíble en nuestro sistema, brilló una vez más allá y luego se alejó de nuevo. Por lo tanto, el objeto volador siguió un curso que, en realidad, no debería existir en absoluto. Por último, solo podría haber dos explicaciones racionales para ello. Uno. Oumuamua siguió el curso de una estructura en el cosmos, que aún no conocemos. Dos. Oumuamua tiene algún tipo de unidad o fue dirigido. Este fue el primer objeto observado que entró en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar. Por esta razón, el cigarro volador se le dio el nombre completo 1I o Oumuamua. El 1 significa el primer objeto de este tipo. La I denota el espacio interestelar. Y la conclusión es el nombre propio del enigmático visitante. Asteroide o cometa. Naturalmente, los primeros pensamientos fueron en la dirección de un asteroide o cometa. El telescopio de Hawái escanea el espacio cercano a la Tierra las 24 horas del día para detectar amenazas de trozos de roca que vuelan a través del sistema solar a tiempo si es necesario. Sin embargo, desde el comienzo de su descubrimiento, Oumuamua se comportó de tal manera que rápidamente quedó claro que este no podía ser un cometa o asteroide normal. Los astrónomos son capaces de determinar la órbita de un cuerpo volador que se precipita hacia la Tierra poco después de su descubrimiento. En el caso de Oumuamua, el todo claro podría darse rápidamente. De hecho, el misil ya había pasado por delante de la Tierra cuando fue descubierto. Gracias a una observación cercana, los astrónomos pronto descubrieron que Oumuamua no estaba emitiendo polvo. El polvo normalmente hace que los cometas y los asteroides brillen de una manera particular, o en el caso de los cometas, incluso, para producir una cola luminosa. Pero Oumuamua no solo no emitía polvo, sino que reflejaba la luz del Sol de una manera nunca antes vista. Las mediciones mostraron que este objeto debe ser de color rojizo y no de piedra o hielo. Más bien, parecía que Oumuamua era de origen metálico. Los modelos mostraron que el misil podría ser en realidad un disco volando en posición vertical a través del espacio, haciendo que apareciera un cigarro. Los avistamientos de objetos en forma de cigarro y disco han sido extrañamente recurrentes en la Tierra. Hay docenas de informes de ovnis que tenían exactamente esta forma. Incluso el ovni de Florencia, avistado sobre el estadio de fútbol, durante un partido el 27 de octubre de 1954, tenía forma de cigarro según algunos relatos de testigos presenciales, mientras que otros informaron de un disco. Sabemos que casi todos los objetos en el espacio son piezas de roca más o menos redondas o deformes. Ningún asteroide o cometa conocido previamente ha mostrado nada parecido a tal forma. Sin embargo, el objeto se clasificó inicialmente como un asteroide interestelar. ¿Oumuamua viene de la estrella Vega? Lo cierto es que Oumuamua vino de la constelación de Lyra. En una apariencia furiosa, el objeto se disparó contra nuestro sistema, solo para dejarlo de nuevo pronto. Los cálculos mostraron que el cuerpo celeste probablemente provenía de la estrella más brillante de Lyra. Vega brilla a una distancia de unos 25 años luz en nuestro vecindario cósmico inmediato. Vega es tres veces más grande que el Sol y brilla 58 veces más. En 2003, los investigadores de Hawái anunciaron que habían descubierto un delgado disco de polvo alrededor de la estrella, lo que sugiere la presencia de un sistema planetario similar al nuestro. Pero la suposición aún no se ha confirmado. En 2021, los astrónomos encontraron una señal del sistema Vega que apunta a la presencia de un planeta. Esto debería tener unas 20 masas terrestres y podría ser similar a Júpiter. Oumuamua podría haber venido de este mundo alienígena. Y si es así, ¿qué estaba haciendo el proyectil aquí? Oumuamua ha cubierto 25 años luz en su viaje desde Vega hasta nosotros. Un año luz, por lo tanto, la distancia que cubre la luz en un año es de 9.5 billones de kilómetros. Añade a eso 25 veces y te puedes imaginar la increíble distancia que cubrió este objeto. La velocidad de la nave de aproximadamente 400 metros de largo fue de unos 314 mil kilómetros por hora durante la mayor parte del tiempo que se observó. Esto corresponde a unos 87 kilómetros por segundo. También se podría decir que es rápido, incluso muy rápido. La nave espacial Apolo se dirigió a la Luna en 1969 a una velocidad de unos 11 kilómetros por segundo. Y la Voyager 1, la primera sonda en llegar al espacio interestelar, se está moviendo a unos 16.6 kilómetros por segundo. Las consideraciones para ponerse al día con Oumuamua con una sonda, con el fin de experimentar al extraño más cercano, fueron rechazadas de nuevo al principio. Sin embargo, Oumuamua no dejó solos a los investigadores. Este se movió demasiado rápido en un imposible, y parecían muchos aspectos como algo que es de origen artificial. Una y otra vez, incluso en los círculos de expertos, se expresó la sospecha de que este objeto podría ser una nave espacial o una sonda. Gracias a una iniciativa del ahora fallecido astrofísico Stephen Hawking, el radiotelescopio en movimiento más grande de la Tierra fue apuntado a Oumuamua. Si hubiera vida extraterrestre en la nave, las señales de radio interceptadas lo habrían confirmado, pero no había nada que escuchar. Oumuamua no parecía hacer ruido. Sin embargo, esto no significa que este objeto sea un cuerpo natural. No se puede excluir que la cosa fuera realmente un scout. Oumuamua podría trabajar con una tecnología que no conocemos y que no emite señales de radio audibles para nosotros. También es posible que la sonda no se haya construido para hacer contacto, sino simplemente para observar o recopilar datos. La idea de que los vecinos interestelares envíen una sonda pero no quieran comunicarse con nosotros puede parecer aterradora. Por último, pero no menos importante, Oumuamua mostró un comportamiento que dejó a los investigadores completamente desconcertados. El cigarro volador se aceleró de repente en su camino hacia el sol de una manera inexplicable. Todo el tiempo los científicos tuvieron que lidiar con el hecho de que Oumuamua se mueve de una manera que sugería una propulsión, aparte de la aceleración por órbitas planetarias. Los cometas o asteroides también pueden acelerar por evaporación de hielo a medida que se acercan a los cuerpos celestes cálidos. Pero en Oumuamua ciertamente no hubo hielo, y la aceleración llegó como de la nada. Los científicos hablaron en el contexto de un efecto cohete excepcionalmente fuerte. Y las especulaciones sobre un sistema de propulsión extraterrestre o una sonda extraterrestre no tripulada se alimentaron de nuevo. ¿Todavía se puede ponerse al día con Oumuamua? Precisamente porque este objeto dejó tantas preguntas sin respuesta y necesitábamos saber urgentemente si las ondas extraterrestres pasaban a través de nuestro sistema, la NASA reconsideró perseguir a Oumuamua después de todo. Los científicos formaron un equipo de crisis y pasaron semanas calculando posibles métodos de construcción y órbitas. Oumuamua había llegado a su proximidad más cercana a la Tierra en octubre 14 de 2017. A sólo 24 kilómetros, el objeto pasó volando casi sin ser percibido. El visitante alienígena fue descubierto sólo cinco días después, y para entonces, el cigarro volador ya se había movido en 33 millones de kilómetros. Los expertos calcularon que una sonda podría ponerse al día con Oumuamua en unos 17 años. Para ello, los investigadores quieren usar la atracción gravitacional de Júpiter. La sonda primero se dirigirá hacia el gigante gaseoso y luego será extremadamente acelerada por una maniobra de swing, prácticamente lanzado detrás de Oumuamua. La ventana para este acercamiento se abrió en 2021 y se cierra en 2047, que es el tiempo que la NASA tiene para poner la sonda en camino. Actualmente se dice que los científicos están trabajando en una técnica especial de vela solar que puede permitir que la sonda exprima unos años más y se ponga con el intruso más rápido. Ya podemos estar emocionados de ver lo que saldrá de esta búsqueda única en la vida. Borisov, segundo visitante interestelar. Finalmente, en agosto de 2019, se descubrió el segundo objeto interestelar en camino a través de nuestro sistema solar. Pero 2i Borisov es sin duda un cometa. Y también tiene una cola. La velocidad actual del objeto es de unos 150.000 kilómetros por hora, que está muy por encima de la velocidad a la que los objetos nativos del sistema orbitan alrededor del Sol. La existencia de cometas interestelares se ha especulado durante mucho tiempo y Borisov finalmente trae pruebas aquí. Oumuamua y Borisov se están moviendo en órbitas únicas en la historia de la exploración de nuestro cosmos. Es increíble que dos objetos aparezcan en un corto periodo de tiempo, ambos originados en el espacio interestelar y que pasan a través de nuestro sistema a un ritmo inusualmente rápido. El descubrimiento de Oumuamua y de Borisov naturalmente causó preocupación. Oumuamua fue descubierto muy tarde y pasó por la Tierra extremadamente cerca y rápido. Por supuesto, la pregunta es qué habría pasado si Oumuamua hubiera estado en un curso de colisión. Los asteroides y cometas de nuestro sistema estelar ya representan una amenaza difícil de calcular. En la última década, ha habido tres impactos menores de asteroides que podrían haberse predicho solo unas horas antes del impacto. O en absoluto, un objeto del tamaño de Oumuamua sería suficiente para causar una catástrofe global en la Tierra. El misil era relativamente pequeño, pero muy rápido. Dos I-Borisov, con un diámetro de menos de un kilómetro, también es un objeto bastante pequeño, pero seguramente ninguno de nosotros querría que estos visitantes interestelares golpearan la superficie de la Tierra. ¿Qué te parece esto? ¿De qué crees que se trata realmente Oumuamua? ¿Y crees que estos objetos son una grave amenaza para nosotros? Hazlo saber y comparte tu opinión o experiencia con nosotros en los comentarios. Recuerda mencionar que estás suscrito, si es que es así. Te damos las gracias por vernos hoy y esperamos darte la bienvenida de nuevo a The Simply Space pronto.